Este fin de semana tuvo lugar una de las bodas más esperadas para la prensa, no sólo por la notoriedad los novios, sino por la cantidad de personalidades que asistirían, entre ellos Julio José Iglesias, que días antes había sido noticia por su decisión de ir acompañado por su asistente, dando a entender que su corazón sigue libre. El hijo de Julio Iglesias e Isabel Preisler fue consultado días antes sobre si se dejaría ver con su actual pareja y él, acallando los rumores fue bastante claro al responder que iría de la mano de un gran apoyo para él, Susana Uribar y quien lo representa profesionalmente. Una vez más, Julio José Iglesias demuestra que lo sentimental no es lo único importante en la vida. Aprovechando la honestidad que lo caracteriza, los medios no dudaron en preguntarle por la salud de su padre, Julio Iglesias. Los lectores recordarán que en las últimas semanas se disparó una alarma sobre el estado físico de su padre, cuando algunos medios indicaron que lo habían visto en sillas de ruedas con movilidad reducida, incluso se habló de pérdida de la memoria. No todos llevan bien los 78, y al no mostrarse al público hace meses, las sospechas sobre el verdadero estado de salud del cantante son mucho más fuertes. Ante este panorama, tener las palabras del hijo del mítico cantante son esperanzadoras y su respuesta definitiva, así lo confirma, mi padre, de maravilla, así de exaltado y con una sonrisa en la cara, Julio José Iglesias disuelve cualquier rumor ante una enfermedad que aqueje la salud de su padre. El cantante también aprovechó de su momento ante las cámaras para felicitar a su primo Álvaro Castillejo, el novio y protagonista de la velada junto a su ahora esposa, la periodista Cristina Fernández. La boda contó también con la presencia de Isabel Preissler y su actual pareja, el escritor Mario Vargas Llosa. Julio Iglesias vive la plenitud de su séptima década, y no solo lo demuestra la declaración de su hijo, sino además su última lujosa adquisición que une mares y cielos para mantener vivo el idilio junto a Miranda Rinsburger, con quien comparte vida de casados hace 32 años, aunque con la peculiar decisión de vivir por separado, en países distintos. ¡Gracias! ¡Gracias!